Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y este vídeo se los había prometido que era la cajita del álbum de boda negro, rojo y blanco no se los había subido porque había tenido un pequeño problema con el vídeo porque era súper súper largo y además era bastante difícil de editar porque la cámara no logra ver completamente todo, todo, todo en algunas ocasiones pero he hecho mi mejor esfuerzo y se los he editado solo en 10 minutitos ¿Qué vamos a hacer? Una lámina de cartón contracolado de las grandes vamos a intentar dividirla en este tipo de espacios vamos a buscar hacer como una especie de álbum pero que además tenga dos laterales mi álbum como mide 30 centímetros voy a hacerlo unos 33 centímetros por 33 centímetros y el alto de 11 centímetros ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a quitar los dos laterales solo de la parte de la trasera y la tapa y lo que haré seguidamente, me tiene que quedar algo como esto lo que haré seguidamente es marcar unos pliegues con el cúter pero sin llegar a cortar hasta abajo para que yo pueda plegar lo que sería el cartón de esta manera se hace una cajita mucho más rápido, mucho más fácil y la verdad que es bastante resultón porque ya está como que la caja formada no hay que ir trozo a trozo e ir pegando, es como más rápido el proceso y luego lo que haremos será por la parte que dobla hacer el forro, yo lo voy a forrar con cartulina blanca básica porque de esta manera me queda bien, es un pliego completo también lo puedo hacer con papel de encuadernal o con cualquier papel que tenga tela por ejemplo, tela de encuadernal yo lo estoy haciendo en este caso con un pliego de cartulina blanca de un poquito más gramaje y lo que hago es simplemente cortar a ras y pegar los bordes en este caso lo estoy haciendo con silicona caliente pero puede ser con cola, es mejor con cola para que quede mucho más sujeto y además para que no se nos queden los bordes con la silicona cuando ya tenga toda esta parte lo que haré será doblar el excedente para que me quede algo como esto voy a hacerlo por todo el interior de la cajita y ahora la manera más fácil para forrar esta caja porque siempre es lo que más nos cuesta lo primero que más nos cuesta es hacer la caja irla pegando y lo segundo es forrarla pues lo más fácil es utilizar una tira larga de el papel que yo vaya a utilizar en mi caso es papel para encuadernar especial para encuadernar y he encontrado este de lunaritos blancos con rojo que me viene ideal aplico pegamento en una superficie bastante delgadita pero bien uniforme y para eso utilizo un rodillo puede ser un pincel, una brochita o lo que quieran yo les recomiendo más que el dedo en estos casos utilizar algún tipo de instrumento para que quede la superficie mucho más extensa y lo voy a ir aplicando por todo el borde esta tirita la voy a hacer unos dos centímetros más ancha para que luego me abarque la base para luego yo solamente colocar un cuadradito en la base y ya tapo lo que serían los bordes y ahora como yo he decorado o he forrado por dentro la cajita con cartulina blanca y me ha quedado un borde por encima de la tapa lo único que tengo que hacer es aplicar un papel en este caso estoy utilizando tela para encuadernar en la tapa y ya me quedan los bordecitos también forrados tenemos que buscar la manera de ir forrando la cajita que los bordecitos se nos vayan cubriendo porque es lo más difícil de cubrir en este caso como es la bisagra queda abrir y cerrar lo estoy haciendo con tela para encuadernar si queda algo porque el pegamento se seca porque no hemos ido lo suficientemente rápido aplicamos otro poquito de pegamento y muy 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 cuidadoso porque si se nos queda un poco de pegamento en la plegadora por eso utilizo el pañito y esto es lo que les estaba diciendo antes como yo he cortado mi tira 2 centímetros más ancha he cubierto un poco el borde inferior y lo que tengo que hacer es simplemente con un cuadrado tapar la base me queda un bordecito incluso del papel rojo que se ve muy bonito y aplico pegamento ven que queda súper bien además se ve súper prolijo y ha sido muy muy fácil utilizo mi pañito para extender bien y que no me sobre pegamento y ya lo que tengo que hacer es decorarla porque ya tengo todo el interior cubierto y ya he cubierto con el papel rojo con topitos todo el borde he hecho la tapa también con tela para encuadernar y ahora lo que me queda es la parte divertida de decorar de esta manera es mucho más fácil hacer la cajita que si la hacemos en plan por partes y además que queda más resistente una vez ya que yo terminé la cajita yo lo que hice fue troquelar muchas tiritas de cartulina blanca de un gramaje un poquito más gordito y las troquelé con esta de borde que es de Martha Stewart esta troqueladora está descontinuada ya no la hay es una pena porque me encanta y ya decorar utilizo unos trocitos de la colección y luego coloco unas florecitas y demás para terminar y para darle ese toque especial Fabián me pidió que agregara varias frases al álbum entre ellas Forever Together por siempre juntos y quería que lo hiciera en inglés porque era algo muy significativo para ellos y que se lo desean continuamente así que decidí que esta palabra tan bonita iba a ir en la portada y como la coloqué bueno una blonda de cartulina y lo que hice fue troquelar varias letras con goma eva esta goma eva la compro en los bazares es una goma eva como con purpurina tiene como una especie de purpurina pero es un poco mate entonces por eso me gusta la hay de un montón de colores también la pueden encontrar en tiendas de manualidades y se venden en láminas grandes y también en láminas cartas lo que hice es buscar unos troqueles de letras y buscar las letras que decían Forever Together y ya las troquelé que es muy sencillito con la maquinita C-Seed la Big Shop de la C-Seed que es una máquina de troquelado que se las he recomendado muchas veces y ya paso muy muy sencillo y me troquela perfectamente la goma eva esta maquinita también troquela fieltro tela, cartón, cartulina bueno, cartón de un gramaje muy 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 delgadito de estos cartones que venden que son bastante flexibles como los cartones de las cajas de cereales por ejemplo pero también hay troqueles más gordos que troquelan cartón contra colado de 1.5 milímetros ya de término de decorar voy a colocar estas chiquitas que troquelé con la de borde de Martha Stewart y ya simplemente coloco mis letritas unas florecitas y terminé el decorado perdónenme por haberme tardado un poquito en este tutorial pero es que la verdad se me complicó un poco y también estaba ya desesperada por subir las mesas dulces vamos a continuar este domingo con las mesas dulces y espero que les esté gustando tienen muy muy buena acogida todos mis vídeos de mesas dulces yo se los agradezco muchísimo recuerda siempre comentar poner me gusta si es de su agrado por supuesto y recuerda suscribirte a mi canal porque me he dado cuenta que veis mucho mi canal pero no estáis suscritos así que tienen que suscribirse porque es imprescindible para el crecimiento del canal para poder seguir subiendo vídeos y todo lo demás les mando un beso muy grande y les dejo aquí ya con la vista general de cómo ha quedado la cajita el álbum con algunas fotitos finales y yo me despido de este álbum tan precioso que fue tan significativo para mí que además Fabián me ha dejado un comentario preciosísimo en el vídeo anterior y yo la verdad que se lo agradezco muchísimo porque me alegró el día y nada les mando un beso muy grande un beso muy grande a Fabián y de verdad que millones y millones de gracias les dejo con algunas fotitos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!